No se ve la guancha de ser aquí, no se ve la guancha de ser aquí. No se ve la guancha, no se ve la guancha de ser aquí, no se ve la guancha de ser aquí. ¿Me hagan la vuelta, Pérez? ¿No se ve la vuelta? Sí, sí, sí. ¿Por qué? Me caen un poquito. ¿Puedo tener el tiempo acá? ¿Rápido? Nada, yo te digo, yo te digo, yo te aguanto ahí, te aguanto ahí. Cuando termine la situación, me voy, comodo a toda la trama. No voy a desistir, porque lo que es que hay es desistir. Porque él se va con la ganada. No voy a desistir si me gustó. Imagina cuando tengo la mano. A la granada. No voy a desistir. 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 Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí. Sí, sí. Gracias.